...turísticos se están valorando como muy buena este fin de semana largo de carnaval, fundamentalmente por la ocupación que se está dando en todo el territorio uruguayo. Según pudo saber BTV Noticias, se destaca la gran afluencia de argentinos en el este del país, donde por ejemplo se supera el 65% del público. Por ejemplo, al mandonado la ocupación de propietarios ronda entre 60 y 70%, mientras que en hoteles ese valor es menor. Por otra parte, en salto destaca en el movimiento que genera el turismo interno, donde la ocupación de las termas del Arapey es de 100% y en Daimán ronda el 75%. Marina Cantera, la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va Marina? Bienvenida. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes en este lunes de carnaval. Bueno, muy bien. También para nosotros. Contanos cuáles son las expectativas de lo que ha ido ocurriendo y cuáles son los datos que se tienen a propósito de lo que recién señalábamos. La ocupación, la llegada de argentinos, de brasileños y también el turismo interno. Bueno, nosotros lo que estamos verificando todavía, nosotros no tenemos números. En general la Cámara espera a que se termine el fin de semana largo, o sea que recién a partir de mañana, martes, vamos a empezar a pedir los números, lo que nos va a llevar unos días todavía para colectar esa información de los operadores. Pero como ustedes dicen, y eso es verificable, digamos, y como hemos estado conversando con los operadores de todo el país, la movilidad es muy buena, hay una buena afluencia de público, tanto nacional como extranjero, en algunos destinos, no en todos, pero sí es importante ver cómo en todos los destinos se ha alcanzado, digamos, por lo menos un mínimo de lo que se esperaba, y en algunos destinos mucho más que eso, digamos. Hay destinos que hoy están en un 80, en un 90% de ocupación, diría más bien cerrando en 80 y algo, pero como les digo, todavía no tenemos los números concretos. Más que nada es por el momento solamente comentarios de los distintos operadores de los distintos destinos del país también. ¿Estamos hablando que es más que nada turismo interno o también hay visita de argentinos y hay brasileños? Sí, tal cual como ustedes decían, se está verificando, sí, algunos argentinos, brasileños menos, todavía no tenemos verificado que haya un número tan alto, pero sí algunos argentinos y más que nada turismo interno. Creo que eso es lo que está en todo el país. Ustedes han visto, bueno, ayer el ministro estuvo en el Carnaval de Cerro Largo, Artigas, o sea, todos los departamentos se están moviendo con todas sus propuestas para carnaval. Colonia, que también nos comentó muy buena ocupación, y bueno, y obviamente la costa desde Canelones a Rocha también se ha movido muy bien. Marina, desde mañana y hasta el 17 de abril, bueno, comienza a aplicarse el beneficio del 0% de la tasa de oliva en los hoteles. ¿Podría llegar a haber algún otro beneficio? ¿Y ese beneficio puntualmente cuánto puede ayudar para un mes de marzo en donde por lo menos los meteorólogos están diciendo que puede llegar a ser más calor que en febrero? Bueno, para nosotros marzo en este caso va a ser un mes muy importante porque justamente vamos a tener este beneficio y a su vez todos los operadores, lo vemos, lo hemos visto en estos últimos días desde que se conoció la noticia, han empezado a promocionar sus promociones, perdón, valga la redundancia, a notificar sus promociones, que bueno, que eso creo que responde a una situación general de tratar de alargar lo máximo posible la temporada de verano y también a recuperar un poco lo que no se ha hecho durante los meses de febrero y de enero. Está clarísimo que un fin de semana como es carnaval, que está bueno y que se está trabajando, no completa la situación general del sector, que viene en una situación muy, muy frágil. Por ejemplo, en estos momentos estamos ya tratando de conversar con el BROW para ver cómo viene el tema crediticio, que muchos sectores, como puede ser agencia de viaje, pero también hoteles, hoy están en una situación en la que se les hace difícil poder seguir o continuar con el repago de sus obligaciones bancarias y nosotros ya estamos conversando con eso. Por eso, tenemos un fin de semana que es muy bueno, hay que alegrarse, tenemos un marzo por delante, que bueno, que está en todos, digo, tratar de que sea el mejor marzo que podamos tener, pero sin duda eso no termina, digamos, de completar la situación en la que está el sector, que es muy compleja y que bueno, y que para adelante tenemos muchos desafíos todavía con el invierno sobre todo, ¿no? Con el otoño y el invierno. Marina, ¿y qué expectativas hay de cara a la semana de turismo? Ya sé que no terminó la de carnaval, pero se tiene que empezar a trabajar de cara a turismo. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, creo que ya todos estamos en eso. Complica un poco la situación pandémica en la que estamos, ¿no? Ustedes saben que las reservas se hacen muy cerca de la fecha y eso la verdad es que complica como para obtener alguna idea de lo que está pasando. Quizás en otros años, en este momento, ya teníamos alguna idea de lo que iba a pasar en turismo. Da la impresión de que el turismo interno se va a comportar bien como viene en estos últimos tiempos, digamos, la gente tiene ganas de salir y está apoyando al sector turístico y bueno, y eso es muy bueno, es muy bueno para todos. Todavía, por ahora, las reservas vienen no tan importantes como en otros años, pero bueno, estimamos que pueda movilizarse más eso, más cercana a la fecha. Bien, considerando que, bueno, la temporada también fue bastante perjudicial en algunos momentos con el tema de, bueno, de mala meteorología, poca llegada de afluencia de público, tal vez, desde la segunda quincena de enero en adelante, ¿tienen algún dato respecto a personas en seguro de paro? Que, bueno, algunas empresas que por ahí habían retomado personal para la temporada ya haya tenido que volver a aplicar ese plan? Bueno, todavía no lo sabemos porque en febrero ahora una de las medidas con las que apoyó el gobierno al sector es poder informar los seguros de desempleo parciales a mes vencido, cosa que era algo que el sector pedía para ver cómo calibrabamos un poco el mes de febrero. O sea que, por lo tanto, recién, hoy es el último día, digamos, como para informar los seguros de desempleo y en ese sentido vamos a tener noticias en los próximos días, digamos, pero todavía no están, pero bueno, ha sido un mes muy desparejo y sobre todo desparejo en cuanto a los destinos. Hay destinos que han estado un poco mejor, sobre todo considerando los fines de semana, no las semanas que han sido muy, muy bajas en todo el país, pero sí, los fines de semana, algunos destinos han estado un poco mejor y otros destinos realmente mucho más golpeados, ¿no? Sobre todo, todo lo que tiene que ver con la presencia de extranjeros. El Uruguay en ese sentido, si bien hemos ganado en estos fines de semana largos o fechas particulares de que los argentinos todavía sigan eligiendo al Uruguay y ya está muy bueno, se está haciendo un gran trabajo en eso, pero todavía queda mucho para recobrar el nivel de extranjeros que teníamos, no solo argentinos, brasileños, de otras nacionalidades, extrarregión, como puede ser norteamericanos o europeos. Y bueno, y para adelante, eso es realmente un desafío también. Muy bien, muchísimas gracias, María. Gracias a ustedes, muy amables. Un momento de una nueva pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!